Si eres nuevo en el canal o aún no estabas suscrito, te invito a que le des al botón de suscribirse y que además actives las notificaciones en esta campanita para que te notifique todos mis vídeos, ya que últimamente YouTube no anda muy bien a la hora de notificarlos. Y si estás desde el móvil también puedes hacerlo suscribiéndote y al lado en la campanita seleccionando absolutamente todas las notificaciones. Y ahora no me enrollo más y disfruta del vídeo. Hmm, parece que esto es la casa de Robi y Mel. Voy a entrar así con cuidado, voy a cerrar la puerta que si no luego me echan la bronca. A ver, voy a llamar, no vaya a ser que estén ocupados. ¡Eh! ¡Uy! Llaman a la puerta. Conejito, quédate aquí, eh. No, ya, sí, sé que estás malito, pero quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. ¡Robi, compañero! ¡Hola! ¡Madre mía, eh! ¿Qué tal? Hola, compañero, ¿cómo estás? ¿Qué? Pues nada, aquí cuidando al conejillo de Mel porque está malito, mira, se quiere marchar y todo. Sí, ¿has visto? Quiere marchar a la puerta. Quiere marchar a la puerta, no sé si a suicidarse o qué, pero está mal. ¿No ves que se da golpes con la puerta? En plan... Es verdad, es verdad. Soy un poco retarded. No es muy normal, pues nada, yo pasaba por aquí y he dicho voy a ver qué tal, Robi, ya veo que tienes el problema este. Sí, sí, o sea, yo no sé qué hacer ya, lo he probado de todo. Oye, ¿te gusta la casa enorme que tengo aquí? Sí, sí, veo que es una casa, aunque podría parecer pequeña para una persona normal, nosotros como somos de este tamaño. No, 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 esta cama es una doble, 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 doble king side. ¿Has visto? Aquí puedes dormir y montar un partido de fútbol, lo que quieras en la cama. Sí, sí, de hecho mira, ponte ahí, ponte ahí, ponte ahí. Vale, venga, a ver. A este lanzo... a ver, a ver si... Lo que quieras, lo que quieras lo cojo. Venga, va, seguro, ¿no? Sí, venga, la trapo. Sí, venga, va. ¡Uh, cuidado! ¡Uy, cuidado, que la... ¡Uy, conejito! ¡Uy, uy, 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 lo siento! ¿Qué le ha dado al conejito? Lo que le faltaba, lo que le faltaba, ¿sabes? Que el conejo encima se... Va, va de bien, ahí, ahí, cuidado, cuidado. Vale, a lo mejor, yo me escondo porque todavía me va a hacer daño con la... Dime, cuéntame. Vale, vale, ya está, ya está, ya está. Cuéntame. Eh... Hay una manera de ver qué le pasa al conejito. Espera, que tenemos un bicho en casa, tío. ¡Uy! Ya está. Ahora, ya está, ya está. No pasa nada, no pasa nada. Cuenta, cuenta, ¿qué podemos hacer con el conejito? Lo que pasa es que yo creo que a Mel no le va a hacer mucha gracia. ¿Que le matemos? No, hombre, no, eso no. ¡Ah, no, no sé, no sé, no sé! A ver, eso... Eso divertido es, pero a lo mejor no le gusta mucho, eso, ¿verdad? No, no creo que le haga gracia. Tú y yo hemos entrado en un creeper. Tú y yo hemos entrado en un ghast. Solo para vivir. Ya, eh, pero es que, a ver, pero es que ha salido mal las dos veces, tío. Ya, a lo mejor... Mira, yo creo que se está enterando de todo lo que decimos y nos está mirando ahí en plan... ¿Qué estáis pensando hacerme, pendejos? Con unos ojos en plan... ¿No vais a entrar en mí? Pues yo creo que sí, eh. Bueno, pues, señor conejito marnocito... Pero hay que esperar a que se dé la vuelta, ¿o qué? ¿Por dónde quieres entrar? A ver, ahora por la boca nos puede morder. Podemos entrar por las orejas. Es verdad, es verdad. Vamos a entrar por aquí arriba. Vale, espera. Voy, 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 voy. Mira, mira, mira. Vale. Aquí tenemos las orejas. ¿Qué te oye? ¿Qué estás? ¿Qué te vamos a entrar por las orejas? Es verdad, es verdad. Vale, a ver. Nos acercamos aquí a la esquina. Vale, vale, espérate, espérate. ¡Oh, qué, 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 qué me ha visto! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Cuidado, 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 cuidado. Vale, vale, vale. A ver. Ahora salimos corriendo y nos metemos. Vale, una, dos y... ¡Y tres! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Ya ves, está blandito! ¡Eh! ¡Ay, ay, hay bichos! ¿Y todo esto que tiene dentro? ¡Oh, cuidado, cuidado! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Roby, cuidado, cuidado! ¡Eh! Vale, 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 vale. ¡Corre, corre! ¿Qué vas agachado, tío? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa, qué pasa aquí? ¿Dónde está? No lo sé, pero está lleno de cosas. Hay un cofre, Roby. ¿Y esos cofres? ¡Coge, coge, coge cosas para luchar contra estos bichos! ¿En serio? ¡Ostras, ostras! ¡Ten cuidado, ten cuidado! ¡Corre! ¡No, no, no! ¡Que va la gente! Vale, ya está, ya está, ya está. ¡Salí, salí, salí! Vale, vale. Oye, ¿no me extraña? ¿No me extraña? ¡Oh, no! ¡Me cae de la ropa! ¡Robin! ¡Estás bien! ¡Ay! ¡Tengo miedo! ¡Mira! ¡Ah! ¡Que bajan! ¡No! ¡Corre, gente! ¡Ay, sepío! Voy a comer una patata, espérate. ¡Robin, te cuido que se cae más nofis! ¡Ay, ay, 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 vale, 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 vale! ¡Ay, voy a ti, eh! Vale, venga, corre. Vale, ya está. ¡El poder de la magia! Vale, mira, les hemos atrapado. Ahora podemos pensar. Oye, podemos pensar. Oye, ¿no me extraña que tuviera dolores este pobre conejo, eh? Es que es normal. Mira todo lo que tiene dentro. Tiene un montón de zombies. Tiene telas de araña. ¿Lo peor de todo? Cuéntame. ¡Habreñado! Es verdad, tiene niños. ¡Tiene bebés! ¡Uh! El conejito de Mel va a tener niños. Va a tener mini conejitos. ¿Has visto? Vale, vamos a quitar del medio estos zombies malos porque si no van a hacer que el conejo de Mel se ponga más enfermo, tío. Afuera, afuera, afuera. ¡Que me van a matar a mí! ¡Cuidado, cuidado! ¡Bunny, bunny, 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 bunny! ¡Fuera, fuera! Parece Mel. Vale, vale, ¿cuántos quedan? ¡Madre mía! Mira, les están atrapados. Vale, queda uno, queda uno, queda uno. ¿Le interrogamos? Vale. ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Yo estaba cañado! ¡Tiene refuerzos, tiene refuerzos! ¡Oh, oh! Dios, me ha atrapado aquí. Vale, vale. Zombie. ¿Por qué habéis entrado en el cuerpo del conejito de Mel? Es dañino. Es agresivo. Creo que no va a decirnos nada, ¿eh? Pues nada, elimínalo. ¡Hala, toma por saco! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Estás creativo? ¿Estás tan creativo, hombrecillo, que no lo consigo dar? Es que le quería amenazar en plan, ¿ves esto? ¡Son tus primos! ¡Son tus primos! ¡Uy! Vale. Se ha desmayado. Madre mía. Vale, yo quitaría todo esto porque yo creo que esto le va a sentar mal. Sí, yo creo que tener telas de araña dentro del cuerpo no viene muy bien. Oye, imagina... Igual son órganos y estamos aquí... Pues la hemos liado. A ver, conejito, ¿estás bien? No se queja. ¿Ah, no? A ver, espera, vamos a vigilar un momento, un momento, un momento. Vale, aquí debajo no hay nada. No sé a qué hay algo por aquí, ¿eh? ¿Te imaginas que hay bichitos? No, 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 no. Vale, las patas están limpias. Eso no es bueno, ¿eh? ¿Pero de qué se alimenta este hombre? ¿De carne roja, de solomillos? No lo sé, pero esto... ¡Pizza! La pizza de Mel. Mel le da pizza a los conejos y claro... ¡La pizza de Mel, tío! ¡Le ha creado ahí colesterol en el corazón! ¡Hala, qué fuerte Mel! ¡Madre mía! Vale, hay que quitar este colesterol porque si no, el conejo no va a ir bien. No, no, no. O sea, esto fuera todo, ¿eh? Y hay que sacarlo por el culete, pero no sé dónde tiene el culete. Este señor. No te preocupes que ahora buscamos el culete. ¡Uf! ¡Uf! ¡Está muy mal, ¿eh? Vale, vale. Por este lado ya no tiene colesterol. A ver, por aquí. Vale, vale. Se lo está quitando Roby. Voy a usar el colesterol para subirme aquí, ¿eh? Vale, teníamos que haberle lanzado a los hombros. ¡Tú, tú, tú! ¡Hay que arreglar esto rápido, rápido! ¡Uf! 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 ¡Oh, madre mía! ¡Dios! Oye, eh... Vale. No sé cómo estará el bicho este, pero... El corazón lo tiene limpio. Ya no hay bichitos. Ya no hay... No hay nada que dentro, ¿no? No, 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 no. Ten cuidado, ten cuidado. No tiene colesterol dentro de... Dentro de este. Vale, pues... Pues yo creo que... Ya está bien, ¿no? El conejito está bien. Ahora yo... Lo único que tenemos que hacer... Es conseguir salir de aquí... Y habrá que escarbar por aquí. Debe tener el agujero un poco cerrado, porque tenía yo creo que el estómago un poco mal. Un poco revuelto, ¿eh? Sí, pues vamos a buscar el culete y salimos. ¿Escarbamos o qué? Vamos a ver. Vale, Roby, hay que buscar el... Picarle, picarle, picarle. Vale, venga, venga. Voy a quitar este bloque. ¡Uh! A la primera lo hemos encontrado, ¿eh? A ver. Vale, vale. Es que sabía yo que por la parte de atrás iba a estar... Eh, ¿Cardo? Uh, cuidado, cuidado, cuidado. Que este no... Sus problemas no han terminado. Espérate, espérate. Que además se está intentando infectar a los pequeñitos. Es verdad, es verdad, es verdad. ¡Qué marco, pendejo! ¡Qué marco! O sea, lo que faltaba, ¿sabes? Sí, sí. A ver si explota... No, 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 no. Se va a pagar contigo, ¿eh? No, no, como flotes la leamos, ¿eh? Vale, vale, vale. Vale, ya está. Madre mía, el profesional, Robby. ¿Te imaginas que explota el conejo desde dentro, sabes? Y en el corazón. ¿Te imaginas que explotas en el corazón? Dios... Bueno, vale, ¿estás listo? Venga, saltamos. Venga, vamos a ser cagados, lo sabes, ¿no? Sí, pero bueno, otra vez, ¿sabes? Otra vez, ¿no? Bueno, venga, tres, dos, uno... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Madre! ¡Aparta por si sale algo más! Sí, sí. ¡Aparta por si sale algo más, que yo no me fío, ¿eh? Yo no me fío. ¡A ver, mírale! ¡Oh! ¿Has visto como salta de felicidad? ¿Qué pasa, compi? ¡Bien! Ya estás mejor, ¿no? Pues... ¡Dice que sí! Sí, sí, mira, dice sí, sí, sí. Estoy muy bien. ¡Mira, mira, mira! ¡Dice que sí! Mueve las orejitas y todo. Aunque ahora mira al firmamento diciendo... Gracias a estos dos señores tan apuestos... ¡Estoy bien! ¡Claro, sí! Oye, de nada. Espero que se lo diga Samuel cuando vuelva. Exacto. Porque estará a punto de volver. Oye, le damos... Vamos a darle un poquito de comer. Que hay aquí, hay que comer. Píllate, ya luego vamos a darle de comer. A ver. Ven aquí. A ver, ¿dónde estás? ¿Ven? Está aquí, aquí. Ah, ¿ves cómo sabe? ¿Ves cómo sabe? Mira que contento está ahora. ¡Oh! ¡Ay, amigo! ¡Ay, amigo! Bueno, pues Carlos, pues muchas gracias por... Nada, hombre. Espero que Mel te lo pague con unas pizzas. No, pizzas, pizzas no. Mira, mira, digo pizza y que rápidamente se pone aquí a mirar, ¿eh? ¿Quieres colesterol? No, que te pones malito. No. No, colesterol no. No, pizza no. No, no pongas el culo de lado que ya hemos salido del culo ya. Sí, sí, sí. No queremos entrar. No, pizza, haz conmigo. No, pizza no. Está mirando a ver si lo entiende. A ver si le doy la mazana. No, pizza no. No, no. No, no. Muy bien, muy bien. ¿Has visto cómo condicionan ya los animales? Muy bien. El hombre que hipnotizaba a los conejos. ¿Te llaman? ¿Quieres pizza? No. ¿Quieres zanahorias? Sí. Bueno, pues nada, Carlos. Que gracias por haberme acompañado. Nada, hombre. Por esta aventurilla. Pues nada, te abro la puerta y que te pires. Yo me voy. Y sobre todo, me voy a ir, pero por lo que hemos hecho ahora, se merece muchísimos likes, ¿eh? Eh, por los conejitos, ¿eh? Y por la pizza. Like por los buenísimos. Por los conejitos y por la pizza. Venga. Venga, Robi. Nos vemos pronto. Hasta la próxima. Chao. Adiós. Adiós. Adiós.